En este momento por grabar, saludando a toda la bandota que nos acompaña, de verdad, con sentidos muy, muy, muy contentos hoy en este programa. En este momento, Cayo Jorge González, llegó el momento de poner el sabor a la ropa, la música de Cuba, ¿verdad? Como la música de Cuba no hay nada más sabroso que la música de Cuba, en especial para Cojeto de la Colonia Guerrero, para Alvaro, su club de Notón, para Mario Solito de Casablaca, para Tío Spermi, para toda la bandota. Ah, ahorita nos dimos una bandota, mientras vamos a bailar algo sabroso, vamos a bailar algo de la música de Cuba. Suéltalo, maestro. ¡Vámonos con la música de Cuba! ¡Saludos para el Cochilope, toda la bandota de la Prometencia! ¡Vamos a unir a los nuevos, señores! ¡Este es el chumbrero de los sonidos secreto! ¡A baile del cha-cha-cha, un baile que está de amor! ¡Y quieren muy buen tocar, todos los no! ¡A ver, saludos para la broma y los niños de la calle! ¡Vámonos con la música de Cuba! 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 Amigos, 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 su club es el fruto, pega sabroso, para toda la abatota del obvio de Pepito, para todo la gente, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, a México, ábalos con sabor, sabor, sabor. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Venga los tí padres, tí padres, descárganos tí padres, de la presencia, sonido, si prego. Amigos, Spons. De Ciudad de Reyes, bienvenidos. Con la abatota de Ciudad de Reyes a México, Club, Club, Spons, 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 vamos. ¿Suenan las cazuelas? Venga las cazuelas, cazuelas, cazuelas. Ve la presencia, sonido, si prego. Vamos con la gente de la Colonia Triunfo Valle de Chaco Es un poquito de aniversario señorita Paira y los heridos Presencia, sonido supremo, son clave de oro Hernán y su sabor caribeño Saludos para Rosa Chula Para Don Pérez, para Mario Llegó el momento de dar paso a la fase, nada menos que a son clave de oro El maestro del bajo, Jorge González, de cada uno de ustedes Nosotros regresamos y después viene el live, son mucho dinero Bueno, adelante son clave de oro Gracias por ver el video